Ese crecimiento creo que no ha sido solo en mi persona, o sea que somos miles y miles las personas que el 15M nos ha cambiado la vida y hemos crecido un montón y cosas a las que no les prestamos atención de repente somos capaces de identificarlas y somos capaces de vivir de otra manera y de construir colectivamente de otra manera. En Ahora Madrid no somos currículum, somos biografías. Hay una diferencia muy grande con la gente que lleva mucho tiempo trabajándose un camino de éxito en la política y nosotros la biografía que tenemos es más bien de luchar contra los horrores de la sociedad en los que nos vemos chapoteando. Yo por lo menos me he visto chapoteando desde el principio. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de eso? Ojalá hubiera una fórmula secreta, pero que a lo mejor el camino también es que las gentes que hemos nacido en ese territorio descubramos el sitio nuevo y eso implica una transición en una generación, ¿no? Porque no va a ser que se muera uno y ya los siguientes nacen totalmente, ¿no? El cambio a lo mejor también va de esto, que ni soy un superhombre ni ni soy nada, soy una persona normal que tengo la grandísima suerte de vivir el 15M y redescubrir un poco la vida en la política. ¿Esto de dónde se ha ido? Me ha dicho que una de las razones por las que ha fracasado todas las pequeñas iniciativas de participación que se han intentado hacer, aunque sean tal, es que toda la parte de medios de comunicación está en la alcaldía. Lo que ha hecho hasta ahora siempre ha sido seguir a los alcaldes. El alcalde ha puesto una piedra, el alcalde ha ido no sé dónde, el alcalde, y es lo único que hace. El mecanismo como prioritario es el mecanismo de las iniciativas ciudadanas vinculantes, que va a permitir que cualquier cosa que proponga cualquier persona sobre cualquier tema, si consigue el apoyo del 1% o del 2% va a haber que negociarlo. Del censo lo vamos a poner con todas las facilidades, en la plataforma online, en la junta... O sea, que no sea tan difícil como coger las firmas, pero incluso aunque fuera con las firmas ya un umbral asequible, que es como el 2%, eso se lleva a votación. Y si sale que sí, se hace. Y si sale que no, no se hace. Es decir, que cualquier propuesta, si convences a la mayoría, da igual que no te hayas metido en política, porque tú mandas. Es eso, la democracia es eso, es que manden los cualquiera, que mande una vecina que se le ocurre que los coches no pueden ir tan rápido, porque molestan, ¿no? Y si convence a la mayoría, pues adelante. Y entonces, yo creo que eso lo va a poder cambiar todo. En el momento que vamos a hacer eso, va a ser como la entrega de las riendas a la gente. Y a partir de ese momento, creo que nuestro trabajo va a ser mucho más explicar y decir, oye, que ya tenéis las riendas, vamos, poneros en marcha. Pues no, aquí lo que llega es la fuerza de lo común, la fuerza de la gente común entrando aquí. La gente común, que es que tiene una inteligencia colectiva, que le da mil vueltas a todos los... Y juntarnos aquí a trabajar. Porque además estaría curioso que el concejal de participación y transparencia estuviera encerrado en un despacho inmenso, él solo, con la puerta cerrada y tal. ¡Qué locura! Llevamos como cuatro edificios ya, porque son cientos de funcionarios de repente, que dependen de cada uno de los concejales y concejalas. Y de repente, pues tienes que ir a conocerlos, a rescatarlos de sus instituciones, a decirles, hola, estamos aquí, vamos a intentar hacer algo nuevo con vosotros. Y me han recibido fabuloso, o sea, con muchísimo cariño. Como se notaba mucha alegría de que hubiéramos venido, y en concreto ha habido un mensaje que me ha mandado una funcionaria, que dice, ¡Hola! Se ha desvanecido un invierno sombrío, sin flores, y mis ojos suplican por un destello de calidez, algún sorbo de belleza. Gracias por venir. Os estábamos esperando y ya estáis aquí.